¡Gracias! Es Kio es el pato más rico del mundo. ¿Por qué había de necesitarlo, va? ¿Cabe alguna duda, miembro del jurado? No tienen alternativa. Deben declarar a McPato culpable. Adoro tu traje a rayas, McPato. Te hace parecer muy culpable. No te preocupes, tío. Te sacaremos de la prisión. Así nos detendremos cien años. Yo creo en ustedes. Espero que crean en mí. Esto será una noche muy larga. 15 años de noche es larga. No te preocupes, nunca. No te preocupes, señor. No te preocupes. No te preocupes. A menos que yo me equivoque, esta es la pintura que el tío pensó que compraba. Oh, no es un desgrato de familia. ¡Oh no! ¡El agua está borrando la pintura! ¡Ay, las esperanzas de sacar al tío se van por el drenaje! No siento niños, pero su evidencia no está ni mínimamente clara. ¡Pero! ¡Ecapan los prisioneros! ¡Ecapan unos prisioneros! ¡Mira lo que hiciste! Tranquilo, pato. Esos guardias son unos buenos para nada. Esos perros son los que deben preocuparnos. Tendremos que saltar a ese pango. ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Rita, sus dedos! ¡No tienen alternativa! ¡Gafato! ¡Nunca se ríen! ¡Está bien! ¡Unas consideraciones! ¡Listos, guardias! ¡Esperen, esperen! ¡Vamos! No te preocupes, amigo. Mis amigos tienen un bote esperándonos. Podemos pasar lo que nos queda de vida juntos. ¡Ocultos de la ley! ¡A salto de mata! ¡Sin saber jamás que un día será nuestro último! ¡Ay, será muy emocionante! ¡Donsellos, guardias! ¡Ese es el reflejo del tío! ¡Oigan! ¡Tengo una taposa barba! ¿Y ese sombrero aplastado que parece un parqué? ¿Parqué? ¡Ah! ¡Ese no es el tío! ¡Es magnate disfrazado del tío! ¡Es la evidencia que necesitamos! ¡Y estamos! ¡Gracias!